Ya fue estrenado el séptimo episodio de Shaman King en Japón, y ya hemos tenido la segunda pelea del Shaman Fight, y como cada jueves les traemos el análisis de todo lo sucedido. Como siempre, agradecemos a nuestros suscriptores Premium por colaborar con el canal, si deseas ayudarnos a seguir creciendo, podes unirte a los miembros del canal desde los enlaces que dejo en la descripción. Pasando a la explicación de siempre, en este video haremos un resumen del episodio y luego señalaremos los detalles más importantes, compararemos con el manga y explicaremos temas que pudieron no entenderse. También trataremos de decir hacia donde se encamina todo. Sin nada más que agregar, comencemos con el video. Mientras Io y Manta esperan bajo la lluvia en un cementerio por el inicio del segundo combate, Ana habla con Silver, quien le comenta que el próximo rival de su prometido será muy peligroso. Su objetivo era tratar de convencerla para que lo ayude a hacerlo desistir a Io de pelear, y aprovechar que tuvo una victoria en su primer combate para saltar directamente al tercero, ya que este enemigo tiene el poder suficiente y la personalidad para matar a sus rivales, puesto que se trata de un nigromante. Ana, sabiendo aún el peligro que corre él, decide que no interferirá, ya que Io solamente debe ganar, y no tendrá de qué preocuparse. Ella confía en que él será el próximo Shaman King, y esto no será un impedimento para llegar a su objetivo. A la par, Fausto se hace presente, su actitud lo hacía parecer alguien amable, incluso logra engañar con su actitud a Io, pero no a Midamaru, quien ve en su mirada los ojos de un asesino. Cuando logra verlo, comienza a hablar de forma extraña y a realizar cuestionamientos fuera de lo común, y menciona constantemente que luchar contra la muerte es algo totalmente en vano, que la humanidad no logra entender, y agrega que él comprende más que nadie esto, ya que ha sido derrotado por ella en su pasado. Su nombre es Fausto VIII, descendiente de Fausto I, hechicero y alquimista que dominó la magia oscura y desarrolló la necromancia. Él recuperó su investigación, heredó su voluntad, y hoy es un nigromante, aquel que da nueva vida al cuerpo de los que ya han muerto. Manta, quien ya sabemos que tiene terror a todo lo que refiera a muertos resucitados, sale corriendo y llama la atención de Fausto, quien además de nigromante, revela que fue médico, y decide que quiere examinar los secretos de un cuerpo tan particular como el de aquel pequeño que parece que no crecerá nunca. Aprovechando que aún no comienza la pelea, decide atrapar a Manta y detener a Io, para que no moleste y comienza a abrirlo como si se tratara de una cirugía. Esto despierta la furia de Io, que se logra liberar de los esqueletos y puede soltar a su amigo, quien tiene su tórax completamente abierto y corre a riesgo debido a la pérdida de sangre que sufre. Afortunadamente, el corte resulta ser superficial, por lo que la vida de Manta no está en riesgo inmediato, pero deberá ser llevado a un hospital cuanto antes. Lamentablemente, la pelea comienza y solo le da tiempo a Io para poder atar un poco la herida de Manta y se ve obligado a comenzar el combate. Fausto aprovecha el entorno, es decir, la presencia de miles de muertos en ese lugar para revivir a todos los esqueletos y utilizarlo para defenderse del primer ataque de Io, pero por la potencia de su ofensiva, este nada puede hacer y queda golpeado contra una tumba. En este momento, tenemos un gran salto de escenas que luego detallaremos y tenemos nuevamente al protagonista yendo al ataque, pero queda increíblemente casi fuera de combate por su extremo agotamiento de sus ataques. Su furiocu se estaba agotando, estaba a punto de finalizar su posesión y la pelea recién comenzaba. Silver acababa de llegar y sabe que este podría ser asesinado si bajaba la guardia, pero no puede interferir ya que si lo hace, Io quedará descalificado del torneo. Por lo tanto, necesita esperar que se termine su posesión y luego lo protegerá en el momento exacto, pero necesita que no muera durante el combate. En ese momento, Ana llega y explica por qué Io se enfureció tanto y cayó con tanta facilidad en la trampa de Fausto, la de hacerlo enojar para que gaste todo su poder desde el inicio. Manta es su primer y único amigo que ha tenido, ya que al provenir de una familia de yamanes, él ha sido rechazado toda la vida por los de su edad, ya que lo ven como un bicho raro con el cual prefieren no relacionarse. Por lo tanto, cuando llegó a Tokio, se sintió muy feliz de poder compartir experiencias finalmente con alguien y que además podía ver a los espíritus como él. Entonces, ver ese sufrimiento o el riesgo que corre lo hizo salirse de su razón y por eso cayó con tanta facilidad en la trampa de Fausto. Ahora que está a punto de agotarse totalmente, Fausto decide pelear en serio y concentra todo su poder en un solo esqueleto al que él llama Elisa. Este esqueleto finalmente toma forma humana, ya que ahora no dividió pequeñas partes de su furioku en cada uno de los muertos del cementerio, sino que reunió todo su poder en uno solo. Io comprende que ha dado una lucha extrema contra rivales que no valían la pena y se ven grandes aprietos. No tiene mucha fuerza y su enemigo está casi intacto. Es por eso que, dándose cuenta de la estrategia que utilizaron contra él, ahora hace lo mismo y comienza a tratar de marioneta vacía a Elisa. Esto provoca que el furioso sea Fausto, quien le dice que jamás debería repetir esas palabras ya que él no comprende lo que es perder a alguien tan importante. Elisa era la esposa de Fausto, la única que cuando niños prestaba atención a ese chico extraño que solamente estudiaba sin parar. La unión de ambos era tan grande que se casaron y tuvieron días muy felices. Pero la desgracia llegó cuando, el día en que inauguraban una clínica que sería de ambos, un ladrón entró por la noche y mató a su amada. Esto lo llevó a la locura y a buscar de mil formas como traerla de vuelta a la vida. Así, dio con la investigación de Fausto I y se volvió un negro amante. Es por eso que desea ser el Shaman King para devolverle la vida a su amada con el poder del Great Spirits. Ambos llegan a un punto en que se están quedando casi sin Furiooku y un último ataque por parte de Fausto termina a Neo logrando romper las piernas de Elisabeth. Todo parecía indicar que la victoria sería para el protagonista, pero lamentablemente su Furiooku se agota segundos antes que el del negro amante y pierde la pelea. Luego de unas palabras de aliento por parte de Amidamaru, quien le reconoce que ha dado una gran batalla y que no debe sentirse mal por haber perdido, ya que ha demostrado una gran valentía y sentimiento de amistad. Fausto no puede superar que hayan lastimado el cuerpo de su amada, por lo que decide utilizar lo que le quedaba de poder para crear un esqueleto gigante y trata de matar a Io en venganza. Tanto Ana como Silver corren para protegerlo ya que apenas podía moverse, pero increíblemente en el momento justo llega Ren, quien destruye la posesión del negro amante y le avisa que no permitirá que nadie mate a Io, ya que él será su próximo oponente en el Shaman Fight. Detalles importantes. Primero, respecto a la fidelidad del manga, hemos tenido un episodio que abarcó los acontecimientos sucedidos entre los capítulos 39 al 46 de la edición impresa. En esta ocasión fueron bastante detallistas, casi no se han saltado escenas, excepto en las que traían violencia explícita, lo que detallaré a continuación. Puedo decir que me hubiera gustado ver esto, pero es entendible la censura, debido a los tiempos que corren, por lo tanto, no será un punto a criticar este. La pelea fue adaptada de una forma genial, se explicó muy bien cómo funciona el poder de Fausto y nos permite comprender mejor el Furio-Ku durante las peleas, además de algunas reglas del Shaman Fight, como permitir los asesinatos y no dejar interferir a nadie bajo pena de descalificación. Vamos a contarles en detalle aquellas cosas que el manga pudo haber explicado mejor que el anime para que todos comprendan con más claridad la historia. La censura en el episodio Debe ser una de las primeras ocasiones en las que vemos censura por violencia explícita en la serie, ya que omitieron dos partes que voy a contar ahora. Primero, en el manga, se muestra en detalle el cuerpo de Manta totalmente abierto por instrumentos de cirugía, mientras que en el anime se le cambió el ángulo para ser menos desagradables para el público. En segundo lugar, se omite totalmente una parte de la pelea en la que Fausto queda golpeado contra la tumba, ya que en ese momento tiene una fractura en su pierna y decide abrirla, quitarse el hueso y cambiarlo por el de algún muerto para poder recuperarse más rápido, mientras hace que Io pelee contra los esqueletos. El poder de Fausto Su habilidad de nigromante, tal como se ha explicado, le permite dar nueva vida a los muertos, lo que le da la capacidad de mover esqueletos del cementerio. Lo que Io no logra advertir es que no utiliza ni el 1% de su furioku para movilizar a estos esqueletos y que eran muy fáciles de derrotar, por lo tanto malgasta su poder en rivales insignificantes. Ambos utilizan la misma estrategia. Fausto tiene como estrategia atacar a Manta para provocar la furia de Io. Esto hace que ataque de forma desmedida, no se dé cuenta que sus esqueletos son en realidad muy débiles y que, casi al inicio de la pelea, se quede sin furioku. El protagonista al final se da cuenta de esto y comienza con provocaciones hacia el nigromante, quien cae en esta jugada y también utiliza gran parte de su poder para tratar de derrotar a Io. Ambos tienen el mismo nivel de furioku. Silver, mientras hablaba con sus espíritus acompañantes, deja bien en claro que Fausto no tiene poder infinito, sino que utiliza lo mínimo y necesario para controlar cientos de esqueletos, pero en realidad su poder no es superior al de Io, son bastante similares. Al finalizar el episodio, quien increíblemente llega a salvar el día es Ren Tao, que derrota a un agotado Fausto de un solo golpe y avisa que será el próximo rival de Io por el Shaman Fight. Si bien el orden de los capítulos podría hacernos pensar qué debería llegar la pelea en la próxima semana, debemos informarles que no. El próximo episodio será de desarrollo de personajes, por lo que deberemos esperar para ver este enfrentamiento. Entonces, en el capítulo de la semana que viene, Io se dará cuenta de todos sus errores y buscará por todas las formas el método para ser más grande a un Suhuryoku, por lo que se someterá a un entrenamiento especial en un lugar que aún no hemos visto en la serie. Y esto ha sido todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado y estén siguiendo la serie con tanta emoción como nosotros. La próxima semana vamos a estar todos con el resumen y análisis del octavo episodio. No se lo pierdan. Doy gracias a nuestros suscriptores Premium por colaborar con el canal. Son una gran ayuda. Si querés aparecer en esta pantalla podés hacerlo desde los links de la descripción. Agradezco a todos por haberse quedado hasta el final del video y sin nada más que decir me despido hasta la próxima.